Seguimos en Punto de Partida, nos visita Carlos del Frae, diputado santafesino por el Frente Social y Popular. ¿Sos referente de Patria Grande también, adentro del Frente Social y Popular? Patria Grande es una de las siete organizaciones que está dentro del Frente Social y Popular. Muchísimas. Son muchas, son muchas. Gracias por estos minutos, Carlos. No, un privilegio. Bueno, queríamos invitarte para charlar sobre la agenda legislativa que es frondosa. Que tiene múltiples aristas, hay el bloque del Frente Social y Popular, permanentemente lanzando proyectos de ley. Es una arista que por ahí los periodistas conocemos, Carlos te decía recién fuera de cámara. Pero no tanto la gente, ¿no? Por muchos motivos, evidentemente. Pero, digamos, quería empezar por eso y después pasamos al análisis político. Nosotros tenemos el gusto de ser dos diputados provinciales, Mercedes Meyer y quien te habla. Somos los dos diputados del Frente Social y Popular y hemos presentado varios proyectos de ley, varios sueños convertidos en ley que ojalá después se voten. Uno de ellos, que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de la privada, pero más que nada de la comunidad educativa, es el boleto educativo gratuito y universal para que todos los que trabajen en una escuela puedan viajar en distintos lugares de la provincia de forma gratuita. Este es un proyecto que presentó Mercedes Meyer, nuestra compañera de banca. Y con ello nosotros intentamos dar una respuesta concreta para que en la vida cotidiana, no solamente las chicas y los chicos puedan seguir estudiando, sino que las profesoras, las porteras, los porteros, sigan trabajando. Así que estamos trabajando en ese sentido y mucho. Después otro proyecto que hemos presentado hace poquito, un proyecto de ley que se debate mucho en Santa Fe, es que no queremos la eliminación de la atracción a sangre de un día para el otro, como se ha presentado, sino que nosotros creemos que hay que crear un servicio público de recolección de residuos urbanos a través de cooperativas de carreros, porque el carrero merece, como trabajador, tener plenos derechos laborales y para eso nosotros decimos, en lugar de considerar la basura como el negocio privado a donde va a parar la basura, la basura en realidad es un bien común, la producimos entre todos. ¿Qué tema? Claro, así que el Estado provincial es quien se tiene que hacer cargo y para ahorrar más dinero, en lugar de darle el negocio a los privados del reciclaje, darlo a quienes viven de esto, que son las cooperativas, son 3.000 familias en la provincia de Santa Fe que viven de la basura. Si vos le sacás inmediatamente, de la noche a la mañana, el caballo, porque claramente vos ves la sensibilidad de un caballo que sufre, pero detrás del caballo que sufre hay una familia que se sustenta con ese caballo. Y que también sufre. ¿Y qué te parece? ¿Y de qué manera? Por eso es lo que nosotros hablamos de este servicio público de la recolección de residuos urbanos a través de las cooperativas de cartoneros. Son dos cosas que no se contraponen, Carlos. Para nada. O sea, generalmente se las fragmenta, ¿no? Exactamente, se las enfrenta. Se las enfrenta. ¿Por qué enfrentar los derechos de los animales con los derechos humanos? Y además de un derecho social es muy claro, de gente que no se quiere caer del peldaño de la legalidad porque se agarran de la basura justamente para no caer en la violencia. Pero además es un contrasentido, Carlos, porque a ver, para las clases medias y las clases desacomodadas desde esa perspectiva. Exactamente. Si vos hundís aún más a la gente que hoy está en una situación compleja, eso va a tener una repercusión negativa para el resto de la sociedad porque hay mayor delincuencia. Y nosotros decidimos pensar en ese sentido, tal como vos lo decís, no solamente está el animal que sufre, sino hay que ver cómo incluimos socialmente a gente que quiere ser incluida socialmente y que además le produce un bien a la sociedad. Porque una cosa, la empresa privada que a veces mal realiza su trabajo en Santa Fe, Santo Tomé, en Rosario, en Rafaela, hay que empezar a intentar con esta cooperativa de trabajadores como ya se está haciendo en Capital Federal desde el año 2002. Nosotros tomamos esa iniciativa y la queremos poner como la de provincial. ¿Y cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando lo de Capital Federal concretamente? Está funcionando bien. Las cooperativas le han dado un estatuto de pleno sujeto de derechos laborales al trabajador carrero, a lo que nosotros llamábamos de pibe los cirujas. Y eso le ha dado una dignidad que antes no tenían. Y eso realmente me parece muy importante. ¿Cómo sería la mecánica para entenderla? Los distintos recolectores se reúnen en cooperativas. Las cooperativas negocian tanto con el Estado municipal a través del Estado provincial, porque son ellas, las cooperativas de cartoneros, los que terminan reciclando el residuo urbano sólido. Lo otro va a tres centros de recuperación y reciclado que le llamamos los campos verdes, en donde todo eso se recicla para ver si se puede utilizar como un servicio público de energía alternativa, como ya se está haciendo en distintos lugares. Pero es el Estado provincial el que asume la propiedad del bien común de la basura. Esa es toda una definición filosófica. Insisto, la basura no es solamente el desperdicio que alguien lo puede usar como un negocio privado. Es el conjunto de cosas que producimos nosotros los habitantes de la provincia de Santa Fe y el dueño natural de eso termina siendo el Estado provincial. ¿Qué hace el Estado provincial con eso? ¿Le da el negocio y le paga además una gran cantidad de plata a los concesionarios municipales que después vaya uno a saber cómo hace el servicio? ¿Qué pasa si aparece lo que nosotros decimos, esta cuestión del sujeto social, que son las cooperativas? Y eso es lo que estamos proponiendo. Interesante la discusión de este tema, Carlos. Un tema que tiene múltiples facetas. Sí, claro. En los países en desarrollo como Argentina y en el primer mundo, en Europa, estaba pensando mientras te escuchaba, por haberlo charlado con especialistas, los suizos, por ejemplo, han eliminado el transporte, esta intermediación entre lo que sería el trabajo del carrero ahora, es el propio ciudadano el que ceba la basura, el residuo, un espacio físico, ahí trabajan los recicladores y el ciudadano recibe un bono verde que le descuentan. Mirá qué bueno. Entonces, eso evitaría, por ejemplo, el tema del traslado de los carros. Es un sistema que funciona hoy en Suiza, por ejemplo. Sí, nosotros estamos lejos de la realidad de Suiza, pero la idea... Obviamente. No, no, pero la idea es excelente, porque nosotros lo que nosotros decimos... Este es un proyecto de ley, tiene 18 artículos. Dentro de ese articulado... No hay nada inventado, digamos, o sea, funciona en el mundo. Por eso, lo que promovemos es, entre otras cosas, la separación de los residuos en el lugar de origen, y a partir de eso, el trabajo que pueden aportar las cooperativas de Carreros en ese sentido. Porque además hablamos de un periodo de transición. Nosotros también estamos de acuerdo con la eliminación de lo que es el dolor del caballo. Pero eso tiene que darse en un tiempo, en un mientras tanto. Además del dolor del caballo, que se va trasladando por la ciudad. Bueno, el frío que pasan las familias, arriba de los carros... Familias enteras que... Familias enteras que... Por eso, 3.000 familias en Santa Fe viven. Sí, sí, el peligro de la seguridad vial también es un tema, Carlos, que hay que poner sobre la mesa. Y nosotros... Para los carreros y para cualquiera. Para la gente. Para la gente que no está en el carro, digamos. Exactamente, así que nosotros decimos que ese es otro de los argumentos que hemos presentado como propuesta de superación para lo que significa una vida social con mayor dignidad en distintos lugares de la provincia, fundamentalmente en las distintas ciudades. Después lo que venimos insistiendo desde hace tiempo, que lo volvemos a presentar, que era un fondo que se pueda constituir con el cobro de ingresos brutos a las grandes cerealeras para, por ejemplo, mitigar lo que significa el aumento de las tarifas de luz. Eso es muy concreto. Nosotros decimos, ahí está el dinero. Hay 12 empresas que hoy están facturando arriba de los 200.000 millones de pesos que no pagan ingresos brutos por la exportación. 12 empresas radicadas en suelo santafesino que... Exportan por más de 200.000 millones de pesos. Facturan por arriba de 200.000 millones de pesos. Mucho dinero. Y la facturación es lo que generalmente se graba con el ingreso bruto. Entonces, como es muy injusto... Es un impuesto distorsivo, ¿no? Cuando uno habla de impuestos, da para el largo, ¿no? Porque en realidad tendríamos que modificar como sociedad, como Estado, toda la nómina de impuestos... Lo que se llama el Código Fiscal de la provincia. El Código Fiscal. Es muy fácil, porque aparte es muy fácil de recordar el número, 3.456, todo seguido. Ese es el Código Fiscal de la provincia. Nosotros proponemos hacer una reforma. En este sentido. Claro, y de tanto insistir, ahora el oficialismo ha planteado la idea de crear una comisión pro-reforma impositiva en la provincia de Santa Fe. Así que, por más que seamos poquitos, la idea de horadar la piedra más temprano que tarde es un defecto. ¿Vos sabés que esto que vos decís, cuando uno analiza con periodistas, amigos... A ver, Carlos Delfrade va a estar en... Carlos Delfrade, Mercedes Meyer, ¿no? El Frente Social y Popular va a estar en la legislatura. Es muy positivo, digamos, para el sistema político que haya fuerzas que contrapesen y que vayan generando este tipo de situaciones. Sí, sí. Amén de la construcción política propia de ustedes y del crecimiento que pueden dar, digamos que eso ya es materia propia, digamos, del Frente Social y Popular. Pero digo, para el conjunto, que existan distintas vertientes políticas, equilibra y genera mayor riqueza en el debate. Es muy interesante. Y nosotros, en relación a otro de los temas que nos impacta mucho y que creo que le impacta mucho a la gente, que para evitar los despidos masivos, también propusimos una ley que la conciliación obligatoria se imponga en esas empresas que en un periodo de tres meses despida a más de dos trabajadores. ¿Qué significaría eso? Que si despide a más de dos trabajadores en una empresa, inmediatamente los trabajadores vuelven a la empresa. Claro. Con lo cual lo recuperás. Es mucho más efectivo que las llamadas leyes antidespido. Porque eso de la prohibición termina siendo algo anticonstitucional. Cosa que generó que el presidente Mauricio Macri vetara esa idea que se impulsaron de distintos sectores gremiales. Nosotros no. Lo que decimos es, vamos a imponer la conciliación obligatoria a aquella empresa que en un término de no más de tres meses despida ya a más de dos trabajadores. A partir de ese momento, los trabajadores vuelven a la empresa. Y discutimos con la empresa, con los trabajadores adentro. Esa es una idea, es una interpretación que también lo hemos propuesto en la legislatura provincial. Tiraste sobre la mesa un tema social muy actual que tiene que ver con el trabajo, la situación del trabajo en Santa Fe, en Argentina. ¿Cuál es la mirada del frente social y popular sobre lo que está aconteciendo hoy en un giro bastante profundo en cuestión de meses en Argentina? Nosotros vemos que en esto que es casi la síntesis de la vieja sigla sinónimo del veneno, decimos nosotros el DDT, nosotros vemos acá despidos, devaluación y tarifazo. Ese DDT se ha aplicado lamentablemente en la Argentina con manifestaciones de política económica que por ejemplo en la provincia de Santa Fe se ve con lo que es la liberación de importaciones. La liberación de importaciones ha generado que ya hay distintas cadenas productivas, que va desde la cadena de los lácteos a la cadena porcina, pasando por la cadena de los que producen zapatos, que la estén pasando muy mal en la provincia de Santa Fe, se van cerrando pequeños talleres. Así que la cuestión de los despidos nos hace sentir que estamos en un momento de mucha gravedad. Y lo otro que forma parte de la matriz es esa cuestión del endeudamiento externo para generar obra pública. Algo que lamentablemente vemos que también quiere repetir el gobierno de la provincia de Santa Fe. Que se está discutiendo, se discutió ya en diputados. Se impuso en diputados por mayoría automática y ahora está en el Senado. Y ahora se está debatiendo en el Senado. Y a nivel nacional hay que decir también, haciendo el ida y vuelta, que hablando de deuda, ya Argentina cuenta con 30 mil millones de dólares más de deuda externa en este nuevo periodo de gobierno. En seis meses de gobierno. Es impactante. Casi siete. Por eso es tan impactante estas cuestiones. Analizarlo en el marco de un año muy interesante para pensar estos temas. Estamos por cumplir 200 años de la declaración de la independencia. Y viene a bien pensar, 200 años después, qué significa ser independientes, si queremos ser independientes. Si ser independientes significa vivir a partir de lo que tenemos en beneficio de las necesidades nuestras. O hacer con lo que tenemos el negocio que nos proponen de afuera porque creemos que esa es la mejor manera de crecer. Con el mito de las inversiones extranjeras. Así que esas cuestiones hay que debatirlas en profundidad. Si querés, lo seguimos charlando en otro momento. Con todo gusto. El tema de las inversiones extranjeras, vos lo has tocado mucho en tu obra literaria, en tu trabajo periodístico. La forestal, recién lo hablábamos con un amigo. Un ejemplo. Es el ejemplo claro, Carlos. El ejemplo que tenemos que tener internalizado para saber lo que no hay que hacer en materia de inversión extranjera. No es que uno se opone a cualquier inversión extranjera. No es una cuestión dogmática. No es por la inversión extranjera, sino es en el cómo se manifiesta la historia, cómo se desarrolla. Exactamente. Gracias por estos minutos. No, un gustazo. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, veo de Cable Video Digital. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!